¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día martes hoy para platicar de las águilas de la América Femenil quienes marchan de manera invictas en esta jornada número 5 de la apertura 2023 tras remontar a las rojinegras de Latras. Y bien el partido que se había reprogramado luego del mal clima que se presentó durante la noche de ayer en Guadalajara así como el mal estado de la cancha del Estadio Jalisco se disputó este partido en las instalaciones de Secaf donde entrenan las fuerzas básicas de los rojineros de Latras y ahí las águilas de la América remontaron marcador y van perdiendo 1 por 0 para culminar con 5 a 1. Así las águilas de la América con paso perfecto son líderes generales tras culminar la fecha número 5 con 15 unidades o sea 5 partidos al hilo así el conjunto actual campeón de la Liga MX Femenil que apunta a ser el bicampeón no sé ustedes qué piensen tras este partido si creen que las águilas de la América va para el bicampeonato o consideran que todavía deben de ser pacientes y esperar rivales de alta envergadura déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo manténganse al tanto de la Fútbol México Femenil para que estén bien informados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!